Ahora sí Hello Ahora sí chicos, ahora sí Ahora sí estamos en vivo, eh Ahora sí estamos en vivo Al fin Bienvenidos a todos los que están entrando, eh Vejate que hay que activar algo aquí Listo Bienvenidos a todos, Chicuelos Bienvenidos a todos los que están entrando Christopher, Brainsy, Yolando Bienvenidos a un nuevo directo aquí en mi canal, Chicuelos Y espero que lo disfruten, gente linda ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Pues nada chicos Vamos a darle bien duro contra el muro Porque el día de hoy vamos a estar jugando Momo is here Un jueguito de Momo de terror, eh Ya saben quién es Momo, ¿no? ¿Verdad? Yo espero que todos sepan quién es Momo, eh Es un muñeco bien feo Ey, pero primero Lo primero es lo primero, eh Lo primero es lo primero ¿Ya dejaron su like? Vamos a hacer una encuesta aquí ¿Ya dejaron su like, sí o no? ¿Dejaron el like, sí o no? Lo primero es dejar su likete Es lo primero que se hace en estos casos Dejar el like, eh Ok, gente Vamos a activarnos de una vez Momo is here, Chicuelos Jugando Vamos para allá Vamos a jugar Momo, eh Espero que les guste este jueguito Está bien chulo, está bien chulo Supuestamente es de Momo, eh Returbio el juego, eh No sé qué es eso Un nuevo mensaje Que unos monstruos vinieron a la ciudad Algo así Eh, no sé ¿Qué es esto? Ah, puedo abrir esto aquí, mira, ve A ver Me dice que vaya a dormir Pero no quiero ir a dormir ¿Y si no quiero ir a dormir? ¿Se imagina? Chicos, se imagina que nos salga Momo Me acabo de comer una Un pan o algo así, ¿no? ¿Qué es esto? Un rabbit Eh, bienvenidos a todos, chicos Los que están entrando Ya dejaron su like Dejen su like Pizza Bueno, a quién no le gusta la pizza, eh ¿Qué? Cómete la otra Oye, yo no dejo pizza, eh Yo cuando me como la pizza Me la como entera Yo no dejo nada, chicos Cero Yo me la como toda, eh Bueno, vamos a dormir Es que tengo miedo de ir a dormir Y si me come Momo Vamos a dormir, gente Pero tengo miedo, eh Y si debajo de la cama Puedo revisar debajo de la cama, a ver Y si debajo de la cama sale Momo Y me come, gente No nunca sabe, eh Uno nunca sabe Puede pasar, eh Puede pasar ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Ay, chicos Esto tiene mala pinta, eh Vamos a abrir Ay, papá Dice que agarre el teléfono No creí que existí ¿Qué? Hey, bienvenidos a todo ¿Qué? ¿Qué pasa? Momo me está hablando Pero en un lenguaje chino Yo creo, eh ¡Ay! ¿Qué es eso, amigo? Ese es Dice que es presionante Para Amigo, ese es Momo No, no va a comer Momo Momo nos va a reventar, gente Nos va a reventar A ver, la alumbro con el teléfono Momo ¿Estás bien? ¿What? ¿Quién está en el clóset? Momo se acaba de Te de transportar ¿Qué es esto, brother? No entendí ni papa, gente Y está cerrado Y está cerrado, eh Miren, miren, miren Una imagen de Momo ¡Ey, ey, ey! Ya se está poniendo turbio, eh Ya se está poniendo turbio el jueguito, eh A ver ¡Vamos, eh! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Migo, qué pasa! ¿Qué? ¿Alguien quiere abrir la puerta? Gente, ¿le abrimos la puerta o no? Esto puede resultar peligroso ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! Esto se está poniendo loco, eh A ver Que alguien me explique Por qué Momo nos persigue Como un loco, eh ¿Qué? ¿Qué pasó? Me reventó, Momo ¿Pero por qué me reventó? ¡Tri again! A ver No entendí por qué Momo me reventó Salió de aquí, eh Y estaba cerrado Y salió de ahí Mira, hay como un cuarto secreto aquí, yo creo, ¿eh? No entiendo ni papa ¡Ay! ¡Ay! Hay como trampas, ¿no? ¡Ey, saludos a esa gente linda de Argentina, eh! Argentina en la casa, bienvenido Mira, una llave aquí Gente, había una llave del frente, bro Y nosotros buscando por todos lados Y había una llave del frente, pero por aquí no puedo ir Porque hay una trampa ahí Imagino que sea por acá ¿Y ahora por dónde, eh? Ok, tengo una llave, pero no sé qué hacer con ella ¿Qué es que hace con esta llave? Que si piso ahí, me va a salir Momo Y me va a comer ¿Ves que hay como unos libros que se pueden tocar, eh? ¡Ay, papá! ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? ¿Sí vieron? ¡Sí, no! Así como si tuviera Momo gritándonos, eh! ¡Maffer, saludos! ¡Oh! ¡No fue tan difícil! Había que tocar un libro Y con ese libro, mira Abrimos aquí Y nos metemos por acá Ok, 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 ok ¡Ey, ey, ey, ey! Todo el mundo dejando su lado, chat Todo el mundo dejando su lado ¡Pobre gato, dice! ¿Qué? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? ¿A otra llave? Mira, mira, mira Es que soy el... 30.000 DQ, eh Bueno, eh, eh Necesitas la llave Pero, ¿y qué tengo en la mano? La llave está cerrada Con algún tipo de... Unusual key Pero, ¿dónde puedo encontrarla? ¿Pero qué es esto, loco? ¿Y qué es la llave que tengo? ¿Para qué sirve? Oh, era para esta puerta Y esta está cerrada también ¿Quién está cerrada también? Ay Esto se está poniendo cada vez más turbio, gente, eh Se está poniendo juego turbio Se está poniendo turbio esto aquí ¿Qué pasó? ¿Quién es esto en nuestra caja? ¡Ah! ¡Qué situación awkward! Me ha... Me acaba de mandar un mensaje Momo ¿Sí ven? Me acaba de mandar un mensaje Momo ¿Qué? ¿Qué pasó? Tengo 35 segundos ¿Y ahora qué hago? Tengo 35 segundos Tengo una de esto aquí No sé para qué ¿Para romper esto será? ¿Qué es esto? ¿Y ahora cómo? No, voy a morir ¿Cómo salgo de aquí? Ah, mira, ahí está Ah Cuadrado Cuadro Triángulo Círculo Aquí, aquí, aquí ¡No! Me morí Está difícil, eh Ey, Jason Bienvenidos a todos los que están entrando ahí Ah, está difícil Nos reventaron Pero no importa Vamos a darle ¡Huevo! Espérate un momentico, chicos Ya va Ya va ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? You are dead Ok, perfecto Pero ¿y cómo? Se buggeó el juego No me da la opción de continuar Mira, ahí estoy caminando ¿What? ¿Qué hice esto? Eso es lo que pasa cuando descargas juegos de la Deep Web, eh Eso es lo que pasa cuando descargas juegos de la Deep Web Mira lo que pasó Se acaba de buggear el juego ¿Qué pasó? No entendí ¿What? ¿Qué raro, ah, chat? Súper raro, ah ¿Qué hacemos? ¿Reiniciamos el juego? Nos va a tocar reiniciar, eh Pero qué gesto Pero no Eso es lo que pasa cuando compran juegos piratas, chat No compren juegos piratas, eh, chicos Ey, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Ey, les quiero decir que llegamos a 3 millones en mi canal de videojuegos, gente Locura, eh 3 millones en mi canal de videojuegos Wow, nunca pensé llegar a tanto en mi canal de videojuegos Pero ¿y esto qué pasó aquí, gente? Wow, va a tocar My Minion Vamos a darle continue a ver Si nos deja por donde estábamos Ah, mira, sí, sí, sí Ah, bueno, así sí, eh Así sí Le dimos continue y nos mandó por el sitio donde nos quedamos Ahora sí, ya sabemos lo que hay que hacer aquí Perfecto No, no fue tan difícil Perfecto Como diría Ned Flander Perfectil y girijillo A ver aquí Abrimos esta tapa ¿Dónde le gustan más los directos, chicos? ¿Aquí o en mi canal de videojuegos? ¿Dónde le gustaron más los directos? Es un momentito que se me olvidó hacer algo Tengo que bajar por la cuerda esta Mírame los brazos, eh Estoy mamadísimo, gente Mamadísimo ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Presión? En los dos Yo espero que me sigan en los dos, ¿verdad, chicos? Ustedes me siguen en los dos canales, ¿verdad? Aquí en mi canal de videojuegos Tienen que seguirme en los dos Porque tengo un canal solamente exclusivo de videojuegos O sea, exclusivo nada más de videojuegos Ok, vamos a ver qué hay aquí Aquí hay otra llave Pero yo no tenía una llave ¿Qué yo no entiendo esto? Yo no tenía una llave ahí arriba ¿Qué pasa si abro esta puerta? Ya me da miedo entrar por ahí, eh Porque ya sé lo que va a pasar ¿Qué pasa si abro esto aquí? ¡Hala, mira! Una entrada secreta Ey, eso no lo hicimos ahorita, eh, Chad Eso no lo hicimos ahorita, eh ¿Qué es esto? No pasa nada, dice Ey, ey, ey Hay una bulla rara aquí, eh Va a salir Momo y nos va a reventar, eh Ah, no puedo abrirlo con mis manos ¿Qué pasa aquí, loco? ¿Qué? Parece que algo puede haber ido a las pibes ¡Hala! No puedo abrirlo conmigo No entiendo Me reventó No entiendo por qué perdí, eh Y no entiendo por qué no me deja dar el 3 de game Ya sabemos que por ahí no hay tampoco, Chad Por ahí tampoco es Por ahí tampoco es O sea, ¿yo puedo pasarme esto sin la llave esa asquerosa que tenía? ¡Oh, genial! ¿Y para qué es esta llave, chicos? ¿Para qué es esta llave? Si no la necesitamos igual ¿O será que hay varias formas de pasar el juego, eh? Puede haber varias formas de pasar el juego, eh, Chad También Ah, es para esto, claro No, no, sí, la llave si la necesitamos Es para eso Porfa, yo estaba en tu otro directo del otro canal Ey, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué es este lugar? ¿Prisión? ¿Qué es esto? Parece una prisión, dice Dice que parece una prisión La puerta está cerrada con algún tipo de... La pone no cerrada Ok ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Cuál hacemos, Chad? ¿Nos metemos por esa tubería? Bueno, voy a hacer este, voy a hacer este, voy a hacer este, este Estoy aquí Que me da miedo ya contestarle a Momo, eh Ahí va Momo Tenemos que estar pendiente de lo que pasa aquí, ¿ok? Tenemos que estar pendiente de lo que pongan ahí arriba de los cuadros, eso Ey, el Naxi, saludo, bienvenido por tu cumpleaños ¿Cómo están? Cruje una tubería, dice Una tubería No veo tuberías aquí, eh Pero bueno ¡Hombo! 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 Empezó por el... Empezó por el rombo Empezó por el rombo, ¿ok? Momo ¡Madre mía con el Momo este, brother! Momo da miedo, eh Ey, ese Momo da miedo, de verdad Empezó por el rombo, Chad Recuérdense Rombo Uno triángulo Dos círculos Y tres cuadrados Ya entendí ya cómo es Uno triángulo Dos círculos y tres cuadrados Ahí está Toma, nos escapamos Nos escapamos Listo Estaba fácil, gente Y nosotros lo pusimos complicado Estaba fácil, eh ¿Y ahora qué? ¿A qué? ¿Escapamos de aquí para qué? Por gusto Estaba fácil, eh Estaba fácil a la final ¿Sí o no? Ey, me merezco un like, eh Me merezco un like ¿Sí o no? ¿Me merezco un like? ¿Sí o no? Ah, chicuelos Chicos, si les gustan muy mis directos Tienen que apoyarlos al 100, eh Si apoyan los directos al 100 Yo les traigo más directos por aquí Él cumple en 10, eh Bienvenida a esa gente linda De que cumple 10 añitos ¿Qué es esto? ¿Y ahora? ¿Qué es esto, bro? Dice que apesta aquí Hay que darle un golpe A una tubería o algo así Ah, mira Tengo que sacar los tornillos de aquí Mira, a ver, ¿vieron? Oh, para eso era la palanca Para sacar los tornillos de ahí Ok ¿Y aquí ahora qué onda? ¿Qué es esto? Bueno, gente Hay que jalar la palanca, ¿no? Acabo de ir al baño, gente Así que hay que descargar Y esto es cosa, eh Miren que ¿Qué? Un cuadro que se cae Ok, espérense Aquí hay que explorar todo, chicos Porque recuerden que aquí Hay que explorarlo todo Porque en cualquier momento Te puede salir un bicho y aceite Vámonos de aquí Vámonos de aquí No puedo abrir esta puerta Dice que no puedo abrir esa puerta ¿Por qué no puedo abrir esa puerta? ¿Y por qué no puedo abrir esa puerta? No puedo abrir esta puerta Dice que no puedo abrir la puerta, chicos ¿Y ahora cómo hacemos? Vamos a pensar Aquí Una nevera No hay nada en la nevera, eh ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Da más miedo el juego de la Yubonky Ey, el juego de la Yubonky es bueno, eh Ya yo lo he jugado Pero podría volverlo a jugar por ustedes, eh ¿Alguien ya jugó el juego de la Yubonky aquí? El lomo, dice ¿Ya jugaron el juego de la Yubonky? No entiendo para qué Pero hay que descargar la poceta Esa es fea Y no me puedo agachar ¿No hay un botón para agacharse? ¿Ahora cómo salgo de aquí? Tengo esta palanca Que no sé ni para qué es No puedo abrir esta puerta Sé que no puedo abrir esta puerta Ok, ¿cómo salgo de aquí entonces? Notas ¿Qué? Hice algo de transportarse Dice Saluda Yo sí me doy miedo Dice Alan, saludo, bienvenido ¿Por dónde será, chat? Ya no sé Por el techo ¿Será que hay que hacer algo con el techo? Lo único que me deja hacer Es bajar una palanca Me he quedado pegado aquí No sé para dónde bajar aquí No puedo ni brincar No puedo hacer nada Eso es lo que pasa cuando compra Ah, mira chicos Está viendo Que hay que pensar un poco Era Momo Era Momo, era Momo ¿Era Momo? ¿Era Momo? Parece que se ha pasado Sí, sí, ya la vi Ya la vi Se la llevaste en la mesa esa Ahí dice Fetbear Y ahora A correr Asume echa un caballo No, no es un caballo Es Momo Y me manda mensaje You can't hide Te estás escondiendo de mí Dice ¿Qué? ¿Pero cómo no me voy a esconder del Pero no entendí ¿Qué pasó con Momo? ¿Y por qué tengo una llave En la mano ahora? Ok Tengo una llave Que no entiendo Para qué es Pero me imagino Que sea para algo Amigo Me dice que no puedo Abrir esa puerta Y tengo una llave En la mano ¿Me vas dando explicaciones? A ver, vamos a ver No voy a seguir esa llave No tengo una opción Tengo que volver A la sala ¿Qué pasó? ¿Será que tengo Que irme por aquí? ¿Por donde vine? Creo que es por aquí Creo que es por aquí, chat ¿Alguien sonrió? ¡Viene, viene! Alguien está riéndose ¿Qué es eso, bro? Alguien se está riendo, ¿eh? Alguien se está riendo Ok Esto está dando un poco Más de miedo, ¿eh? Ok ¿Y ahora qué onda? ¿Qué es esto? Esto es para esto, ¿no? Y para que es esta llave No entiendo No entiendo No entiendo Para qué es esta llave ¿Esta llave es para ir Para atrás, ¿será? Ah, para aquí ¡No, me buggeé! ¡Madre mía! ¡Me buggeé, chat! ¡Me buggeé! ¡No! ¡Me quedé atrapado! ¡No! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡No me jodan! No compro más juegos En la deep web No compro más juegos En la deep web, ¿eh? Tremendo bugazo ¿Y ahora cómo salimos? ¡No! Amigo ¿Pero qué es esto? Saludos, Pedro Chicos, ¿cómo salimos de aquí? ¿Se les ocurre algo? A mí lo único que se me ocurre es My menu El juego está bueno Pero tiene sus bugs, ¿eh? Bueno, va a salir para el menú Es que no puedo hacer más nada A ver si con Me deja de aquí Cuando le doy con No puede ser Yo no puedo creer Que me hayan mandado De tan atrás No, 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 no Si se vuelve a juguear este juego Amigo Me acaba de mandar el juego Para atrás de nuevo No puede ser, loco Y ya lo teníamos bastante adelantado Men, no Intenté cerrar la puerta Y no funcionó A ver Bueno, ya igual sabemos Lo que hay que hacer ya, ¿eh? Ya igual sabemos lo que hay que hacer Que es abrir esto aquí Ah, aquí Aquí, agarrar esta llave Abrir esto Mira, mira Me voy a alejar de las puertas Porque me puedo Ok, ahí viene Momo Ahí viene Momo Nos va a dar el password aquí ahora Tres Vamos, déjame, déjame, Momo, déjame Madre mía con el Momo feo eso Es el bicho más feo que he visto en mi vida No les voy a mentir Que es feo Ok, ahí viene, ahí viene Aquí Tres Uno Dos Tres Uno triángulo, ¿no? Dos círculos Y cuadrado Y listo, estamos libres Nos tenemos que llevar esto Ok, ya, 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 ya Oye, si se me vuelve a buggear Cambiamos de juego, ¿eh? Que no se buggee, por favor Que no se buggee más A su mecha, mi tío, dice uno ¿Cómo va a ser tu tío, bro? ¿Cómo va a ser tu tío? Dice a su mecha, mi tío ¿Cómo va a ser tu tío? Zinky, el crack ¿Qué pasó, bro? Era aquí la llave, ¿no? Ajá Y ahora viene el Momo otra vez Miren, miren, miren Miren al Momo, mira, ¿eh? Amigos, si da miedo el Momo, ¿eh? A mí me sale el Momo en la noche Y yo corro, ¿eh? A mí me sale el Momo en la noche Y yo le mando a correr Te lo digo en serio, ¿eh? Vero, saludo A mí me sale el Momo así en la noche Y yo corro, ¿eh? Te lo digo en serio Miren, miren, miren Mensaje y todo, ¿eh? Te estás escondiendo de mí Y me manda un mensaje No, no Si a mí me sale Momo Si a mí me sale ese bicho En la noche así Yo me chorreo Yo hago Así, me voy Solito Bueno A ver Ya tenemos la llave Donde nos quedamos A ver si Si podemos Avanzar a la historia Hey, chas Todo el mundo dejando su like Vamos ¿Por qué esta tipa se ríe así, brother? ¿Por qué se ríe así? Me da miedo, ¿eh? ¿Dónde fue? Yo solo, yo solo la vi A ver Ok, ya no nos quedamos pegados Voy a entrar, voy a entrar Hay que tener cuidado Que este juego está lleno de buques Un teléfono Mira, mira, mira Momo Final History Es esta, ¿eh? ¿Qué pasó? Miren a Momo, miren a Momo ¿Y qué está haciendo Momo? No entiendo Está entrando para una ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! ¿Y esto se volvió Un Final Freddy ahora, o qué? No entiendo ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo abrí Todas las puertas, ¿eh? ¿Cómo que hay que abrir Las puertas, será? Mira La abrí Exit Me imagino que sea así, ¿no? Habría que abrir Todas las puertas Y salir corriendo Bueno, creo yo ¿Y se desapareció de nuevo? ¿Estás jugando conmigo? Me digo No estás jugando contigo Pero yo me voy a llevar esto, ¿eh? Por si las moscas Tendrán un arma aunque sea ¿Qué? Sonó mi Mi eso de mensaje ¿Por qué? Porque Momo te manda ¡Ay, Dios! Ahí viene Momo otra vez ¡No, Lee! ¡Quítalo rápido! ¡No! Ahí viene Cierro la puerta ¡No! Me va a comer, ¿eh? Me va a comer 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 ¿Para dónde voy por aquí? No sé para dónde ir ¡Luis! ¡Lo hice bien! ¡A la primera, eh! ¡Luis! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué le pasa a ese Momo, loco? ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ok, ok, ok! Ese Momo El Momo más loco Que he visto en mi vida, ¿eh? Ok, ¿y ahora? A correr, ¿no? Continuará Y se queda así No entiendo No me diga Que me van a dejar Con la intriga De qué pasó con el Momo ¿En serio? ¿Y qué pasó con Momo? No entiendo Estaba jugando Estoy jugando un jueguito De Momo Pero no sé qué pasó ¡Corre, perra! ¡Corre! A ver Vamos a jugar otro jueguito más de Momo Tengo otro más por aquí Tengo otro jueguito más de Momo por aquí Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Tengo uno que se llama Momo is here Ese sí le va a dar miedo, ¿eh? Ese sí le va a dar miedo, chicos Vamos a jugar el otro jueguito de Momo Se viene Se viene Ya te iba a decir eso Dice sí Es que está raro, ¿ve? Está rarísimo A ver, dame una cosa Vamos a poner el juego aquí, chicos Momo is here Es que se supone que es la continuación de este juego Se supone que es la continuación de este juego Pero vamos a ver Ok, chicuelos Vamos a jugar Momo está aquí Juego no apto para las personas que tienen problemas de estomacales y se caguen del miedo, ¿eh? Así que tengan cuidado Momo is here ¿Están ready? ¿Están ready? Le voy a dar play, ¿eh? Cuando le dé play no hay vuelta atrás, chat Cuando le dé play no va a haber vuelta atrás Se viene, chat Momo está aquí Este se ve con más caliente Este se ve más... Uy, este sí se ve de miedo, ¿eh? Gente, este sí da... Oye, este sí da miedo, ¿eh? No sé por qué, pero este sí da miedo No tiene nada Este sí da más miedo, ¿eh, chat? A ver Abro aquí No hay nada en estas cosas, bro Aquí seguro hay algo Espera, una llave Encontré una llave Tengo una llave Ok ¿A dónde es la llave? ¿Para acá? ¡Oh! Este sí da miedo, ¿eh? ¿Vieron los soniditos como son? El otro se veía más infantilón Este da más miedo, ¿eh? A ver Ojo Una computadora ¿Y esto para qué? No entiendo ni papa Ojito que si nos brinca Momo Voy a meter un brinco, ¿eh? Que yo voy a ir explorando Todo lo que veo, chat Miren, miren, miren Aquí hay algo Un cable ¿Este cable para qué era? Ah, para ponerlo aquí ¿Sí ven? 30.000 de IQ ¿Sí o no, chat? Ey, todo el mundo dejando su like ¿Ya dejaron su like? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya dejaron todos sus likes, ¿verdad? A ver Vamos para acá O para acá ¿Para dónde voy? Véjense, para acá No, para acá tampoco Hay una computadora Hay una computadora Con un código O este código 1399 Ok, este código Hay que ponerlo aquí 1399 1399 ¡Hala! Y abrió En nombre de padres Delijus Tengo miedo, chat Tengo miedo Pero vamos En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que sea lo que Diosito quiera ¿Eh? Tengo que escribirlo Porque lo voy a tener que usar No, bueno Aquí ya lo usé ya, ¿no? Ey, ey Aquí estaban haciendo Cultivos ilegales Yo creo, ¿eh? Ok, chat Eso tiene mala pinta, ¿eh? Mala pinta si tiene, chat No les voy a mentir, ¿eh? Una de eso aquí A ver ¿Qué hay por acá? Vacío Perfecto ¿Y aquí? Vacío Perfecto A ver otro por acá Oye, tengo miedo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Abrir una caja, será? No, nada Aquí vamos por acá Vamos a explorar poco a poco, gente Aquí sí Este sí da miedo, ¿eh? El otro no daba miedo Pero este sí Este sí da más miedo Que el otro, ¿eh? Con esta pata de cabra ¿Qué voy a hacer? ¿Será abrir esto del piso? No ¡Ay! Quitar esto de aquí Ya, ya ¡Ey! Ahí estaba Momo, chat Ahí estaba Momo Ese era Momo Mira, mira, mira ¿Y ahora? ¿Cómo paso para allá? Parece que mi perrita ladró Qué miedo Mi perra acaba de ladrar, chico Qué miedo ¿Y ahora? Momo, me acaba de mandar un mensaje Momo Contesté I can see you Te puedo ver, dice Ok, Momo No me hagas nada Yo soy tu amigo, Momo A ver, ¡eh! ¿Y por qué el grito? ¿What? ¿Cómo llegaste aquí? Me teletransporté ¿Qué es esto, amigo? Gente, tiene mala pinta esto, ¿eh? Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta, no les voy a mentir Tiene pinta de que me va a salir Momo Y me va a comer el culete ¿Qué es esto? Una batería ¡Ey! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Que tenía mala pinta, ahí viene ¿Qué hago con esto? No, 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 no Hay otra batería aquí ¿Será que se fue? ¿Será que se fue? Voy a colocarla aquí Se los dije que tenía mala pinta, ¿eh? Se los dije ¡Ay! ¡Con Dios! Me voy ¿Qué va, gente? No puedo No puedo, no puedo, no puedo Demasiado Demasiado estrés ¿Qué quiere el Momo ese, brother? ¿Qué quiere, my friend? Dice que quiere jugar conmigo otra vez No, yo no quiero jugar contigo Míralo allá, míralo allá Este sí da miedo, ¿eh? Agáchate No me puedo agachar En este juego no se puede agachar uno A ver Voy a salir por acá corriendo, ¿eh? ¡Ay! Me comió Claro que sí Y me hace O sea Me comió Ok, chat Vamos, vamos Vamos a hacerlo bien ahora Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien ¿Ok? Vamos a hacerlo bien Serio, 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 serio ¡Modo serio! Ok, herví modo serio Vamos para allá ¿Pero hay una batería aquí? ¡Cógela! Ok, ok, ok No, no me escucha No me escucha No me escucha ¿La pongo aquí? Yo me imagino que tengo que llevar todas las baterías aquí, ¿no? ¿Hay otra aquí? Ya más o menos me acuerdo dónde estaban ¡No! Ah, porque las estoy dejando aquí ¿Qué hago con las baterías? ¿Es aquí la batería o no? Bueno No sé qué hacen las baterías ahí en el piso Pero Algo van a hacer, ¿eh? Momo está Aquí Está aquí Tan cerca como el aire que tú respiras Tan cerca como el aire que tú respiras Momo está aquí Todo cantando conmigo, chicos, vamos Para que Momo no me coma ¡Uy! Momo está aquí Si cantan conmigo, Momo no nos come, ¿eh? Si cantan el Momo está aquí No nos come Ahí está Otra vez Momo hablando El juego empieza ahora Intenta sobrevivir, dice No, madre mía Qué feo está Ahí viene, ahí viene Momo está aquí Está aquí Tan cerca como el aire que tú respiras Ahora cuando vayan para las iglesias Le cantan eso a su mamá, ¿eh? Momo está ¿Dónde está, güey? Bro, ¿dónde está? Lo escucho, pero Míralo ahí, míralo ahí Se va, se va Y Momo tiene patas de pollo, ¿eh? Viste que tiene como patas de pollo ¿Sí ven? ¿Sí ven? Momo está aquí Espérate, por aquí había una batería Pero qué quiero que dé la vuelta Porque si me ve de frente Me va a frunfunar Vale, no hay que desesperarse, chicos No hay que desesperarse La desesperación no lleva a nada bueno, ¿eh? Y Momo está con un cuero, ¿eh? Momo está en pelota, ¿eh? ¿Eh, chat? Momo está aquí Madre mía Qué miedo, gente Míralo allá para dónde va, míralo Míralo allá para dónde va El Momo No, pero vamos a comer aquí algo Vamos a comer aquí algo Espérense Espérense un segundito, chat Hay que buscar batería, ¿eh? Hay que buscar batería Y aquí hay una ¡Ay! Momo está aquí Tan cerca como el aire que tú respiras Vamos, lo hice, lo hice Uf, lo pasé ¿Qué pasó? ¡No! Me comió No ¿Y ahora qué onda, bro? Pero eso no lo había pasado ¿Y ahora qué? Ahora caminan por las paredes ¿Qué le pasa a ese Momo, loco? Tiene problema Oye, el Momo sí da miedo, ¿eh? ¿Qué le pasa al Momo? Brother, ¿qué le pasa a este Momo, bro? Ok No me diga qué fue eso ¿Qué le pasa a este Momo? Ok, ok, ok Vamos para afuera, vamos para afuera Ok, chat Literal Da bastante miedito el Momo Pero bueno Así es la vida A ver Amigo, está difícil esto, ¿eh? ¿What? Ah, que ahora me puedo esconder aquí ¡No! ¿Será que me vio? ¡Uy! Ahí viene, ahí viene, ahí viene el Momo, ¿eh? Ahí viene el Momo Me voy a esconder aquí No, no, que no me vea, ¿eh? Abriendo Como FBI Dice uno por ahí ¿Y ahora? Si, ahí no hay salida Voy a salir Bueno, más que no salí, ¿eh? Mira, mira, Momo, te veo Momo Estás bien feo, ¿viste? Nada más te digo ¡Uy! No me vio de milagro, chat No me vio de milagro ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Una vez le marqué Y no he visto a mi perro ¿En serio? No, no, no me jodas No me ve Está ciego, está ciego, chat Esta puerta no se abre, chat Ok Ah, que me puedo esconder debajo de esta cama Un cable ¿Qué hago con este cable? Me lo pongo en la cola Mira, aquí hay un código Cinco Chico, yo creo que ya he jugado a este ¡Wey! Me vio Si no me vio es malísimo, ¿eh? Si no me vio es malísimo Si no me vio es malísimo ¡Wey! Esto no es un video Esto es un video en vivo ¿Quién dijo video? Ya le he quedado con esto, gente Es que no sé qué hacer con este cable ¡Viene! ¿Qué hago con este cable? Tengo un número Del de los que quieran Deben seguirme ¿Qué? No entiendo Me fui como tu papá, dice Se va a devolver ahora, ¿eh? Se va a devolver Es que no puedo salir aquí Si salgo, me va a comer Si salgo, me va a comer el Momo Valió concha Hice uno por ahí Salgo, salgo, salgo ¿Dónde está el Momo? ¡Uy! Pero también se mete ahí ¡Oh, no, 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 no! ¡Migo, pero ese Momo! Momo está aquí Está aquí Tan cerca como el aire que tú respiras Tan cerca como el aire... ¿Por qué lo escucho cerca, gente? ¿Dónde se pone este cable? ¿Era aquí? No, aquí no es No, me vio ¿Qué hago con este cable, gente? Es que no sé qué hacer con este cable ¿Qué hago con un cable de estos? Me lo pongo en la cola Mira, está ahí, está ahí, está ahí Voy a ver qué va a hacer Voy a ver qué va a hacer Si da la vuelta ¡Uy! ¡Uy! Y está difícil, ¿eh? Porque el lugar es chiquito Y de paso, Momo... A ver, voy a salir aquí ¡No me vio! ¡Pinche Momo! ¡Pinche Momo! No, no está ningún ciego Ya vimos que Momo ve Y ve muy bien, ¿eh? Momo no está ciego Ve bastante bien Créeme A ver ahora, a ver, a ver, a ver ¿Y ahora? ¿Qué onda? Momo está aquí Aquí hay un código 613 ¿Sí lo vean? 613 613 Y por acá será que hay otro Acuérdense de este código, chat 613 ¿Ok? No sé para qué es el cable este, pero 613 613 613 Y nos faltan dos números Nada más ¡Ay! 613 Y nos faltan dos números Y de nuevo 613 Tenemos Tenemos esos cuatro números 613 615 Acuérdense Acuérdense Ok, chat Anótenlo por ahí por mí ¿Ok? Para cuando yo se lo pregunte Ustedes me lo dicen Entró para allá Yo voy a venir por acá ¿Qué es esto aquí? Para eso es el cable rojo Ahí viene Momo Va a venir Momo Va a venir Momo Tengo miedo Tengo miedo Va a venir Momo 6135 Faltan otros dos números Mira, mira, mira Me comió Momo está aquí Está aquí Se va, se va, se va, chat Se va, se va, se va No me vio No me vio de milagro Pero es que este Momo usa ultra instinto Se supone que puse un cable Que no sepa que es el cable ese Hay que escapar por esa puerta Ah, aquí es para poner el código, gente Pero me falta un código más Aquí se va, se va Creo que ¿Y ahora? ¿Y ahora si viene para acá ¿Cómo yo salgo? Y cuando se meta por ahí Voy a correr ¿No? Yo pensé que se abría esa puerta Ok, y para que es la electricidad No entendí nada 6135 Me faltan dos números, gente 6135 Faltan dos números No sé cuáles son los otros dos números Tenemos 6135 Pero me faltan dos números Que no sé cuáles son Busca en el inicio Vi un número En el inicio Pate, déjame ver para dónde va Porque no quiero perder Porque vamos adelantadito No quiero que me coma Ey, chat Todo el mundo dejando su like Vamos que ya casi vamos Para los mil likes Ya casi vamos para los mil likes Así que todo el mundo dejando su like Creo que está lejos 6135 Faltan dos números ¿Será que están debajo de la cama? ¿Sí? ¿Cuándo vemos por debajo de la cama? Puede ser, eh Nunca sabe Bueno, aquí no están los números Viene Momo otra vez Pinche Momo ¿Dónde pueden estar los números Que nos faltan, gente? Yo pensé que se abría esta puerta Pero no se abre ¡Uy! Momo está aquí Está aquí Tan cerca como el aire Que tú respiras Ese es el nuevo himno Ese es el nuevo himno Vamos a intentar colocar ese código, gente No, está aquí Está aquí atrás Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme ¿Cómo era? 6, 1, 3, 5 ¡No, no, eh! ¿Cómo salgo de aquí? Me comió ¿Qué? ¡No! Se me buggeó El control este Milagro del señor Mi tío está aquí Está aquí No es el código, chat No es ese código No es ese código, gente No es ese código Nos faltan los números Y no sé cómo averiguarlo ¡Ay! ¡Mira! Ahora la cámara está súper rápida O sea, la sensibilidad de la cámara Se me puso súper rápida A mí ahora Ese no es el código, eh Ese no es el código Hay que buscar el código, eh En el inicio Tú dices en el inicio Ok, voy a ir para el inicio Ok Espérense, espérense Estamos concentrados Estamos concentrados Ok, aquí hay un código Ese ya lo tengo ya anotado Pero aquí no hay nada El que me dijo ¡Ay! ¡No! El que me dijo El inicio lo odio El que me dijo Lo del inicio lo odio ¡No! Gente, me comió Por culpa de ustedes ¡No! ¡Pinche momo, loco! ¡Pinche momo! ¡Pinche momo, bro! Se las trae, eh ¡No puede ser, gente! ¡No puede ser! A ver Voy a poner la sensibilidad más lenta A ver No entiendo esto, pero Ok, es el mismo código, eh Cinco ¿No ves? Cinco, tres Seis, uno, tres, cinco Ese código lo tenemos Voy a poner debajo de la cama aquí Seis, uno, tres, cinco Ese código lo tenemos Voy a salir Me la juego, eh Me la juego ¡Ey! ¡Coño! ¿Pero cómo me salió ahí tan rápido? ¿Pero qué le pasa al momo este? ¿Cómo salió tan rápido? ¿Pero cómo salió tan rápido? ¿Se teletransportó? En las cajas del cuarto Ya lo vi Ya eso también lo vi Chicos, ya tengo el código del inicio Tengo el código de las cajas del cuarto Pero falta otro código A ver, este código también lo tengo Uy A ver, pero falta otro código Madre mía, qué miedo, brother Por poco me da un infarto aquí Con el grupo del Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Qué insanity! Tiene súper velocidad el momo Yo no sé, pero el momo tiene súper poderes Oye, prefieres 50 pesos O los multiplico a alguien Al siguiente youtuber Oye, multiplica solo al siguiente youtuber Aguacate Multiplica solo, multiplica desde ahí Para que le llegue bastante espesito al hombre Viene por mí Viene por mí Oye Estoy empezando a odiar Estoy empezando a odiar a momo, eh ¿Ustedes no les está pasando lo mismo? Que están odiando a momo Está difícil esa parte del juego, eh Porque momo te ve rapidísimo Te ve así al toque Pelea con el armario Sí, voy a tener que Voy a tener que ir escondiéndome en el armario Y así Esta silla Esta puerta se tiene que abrir Pero no sé cómo La verdad sabemos que hay que agarrar el cable este Cable viejo este Ok, aquí está el otro código Que si ya lo tenemos ya Eso es tan fácil Por aquí tiene que haber otro código, gente Ahí viene el momo otra vez Tengo que meterme en este armario de aquí Esperar que él pase y correr Cuando venga por allá ¿No ve? Ahí viene Es que no puedo salir aquí Si salgo me come Subí un video de Roblox No, subí un directo de Roblox Jugando Roblox Si salgo aquí me come, eh Madre mía Qué miedo, gente Así no se puede jugar esto Entró Uy, no me vio, no me vio, no me vio Pongo el cable Ese cable no sepa qué es No, no, no Me escondo que ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Quiero sepa qué es ese cable Vamos usando visión nocturna Dice ¿Tú crees? Mira, 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 ahí está Se va, se va, se va, se va, se va 100 mil pesos se lo multiplico al siguiente youtuber No sé cuánto es eso en dólares Suscríbanse chicos Suscríbanse al canal Es lo que tienen que hacer Suscríbanse A lo mejor cambio los directos de videojuegos Aquí a este canal Y subo los videos de videojuegos Solamente al otro canal Y así, mira, está viéndome ahí, eh Está viéndome fijamente Desgraciado, momo, ese ¿Qué pasó? Ay, chat Se le acabó la batería a mi mouse Espérense Espérense que tengo que conectarlo Se le acabó la batería a mi mouse Y yo diciendo Ay, ¿qué pasa? Que no se mueve Y ahora sí ¿Qué? ¿Cómo me vio? Pero ¿Pero cómo me vio? Está bien el juego Pero tampoco la trampa, eh ¿Cómo está? No llega casi el cable del mouse mío Porque tengo un mouse inalámbrico Entonces como que no llega casi Pero ya, ya Ahora sí Ahora sí Ey, todo el mundo dejando su like Ahora sí llega Che, momo de mierda Me tiene estresado, eh ¿Dónde estará el siguiente código, gente? Es que es raro Con el siguiente código Podríamos ya empezar a pasar el juego Porque tenemos 6, 1, 3, 5 Nos faltan Dos códigos más 6, 1, 3, 5 Y otros dos más Che, momo bien feo, eh Estoy suscrito con campana Así me gusta Así me gusta Vamos, gente Todo el mundo dejando su like Y ya vamos para los mil likes, eh Ya vamos casi ya para los mil likes Voy a salir Voy a salir Me la juego Voy a salir Tengo miedo Pero voy a salir Creo que no me vio No me vio, no me vio No me vio Voy a poner esto aquí Ahí no hay nada Pensé que la computadora era para algo Pero no Ahí viene, eh Ahí viene Me escondo Ahí viene Ahí viene el momo de nuevo, eh Ahí viene de nuevo Che, momo con sus tetillas ahí al aire, bro No tiene frío el momo Momo y sus tetillas al aire, mira, eh Momo está aquí Voy a salir, voy a salir Ok No me vio Me dio un microinfarto, gente Ey, saludos pana Panamá Se está moviendo pero no sé para dónde Se está alejando, creo Se está alejando, se está alejando, se está alejando Tenemos que revisar toda esta zona por aquí A ver si hay un código o algo En las cajas Mira Una cinta Oh, esto es para reparar esto Ok, reparamos algo 39 Tenemos el código, chat Anote todo el mundo Anote en el código 39 O sea, el código completo ¿Cómo sería? El código completo ¿Cómo sería? Es que ya se me olvidó Ya 39 Dice aquí Pero no me acuerdo 6, 1, 3, 5, 39 Gracias, Dani Uy Creo que viene para acá Tenemos que poner el código cuando él se vaya 6, 1, 3, 5, 39 Ok 6, 1, 3, 5, 39 Que no sé dónde está Viene para acá con sus tetillas al aire Momo está aquí Es 6, 1, 3, 5, 39 Ok Vamos a darle Se va No lo escucho, gente ¿Se fue o no? ¿Dónde se fue? Se fue, se fue, se fue ¿Cómo hará? 6 6, 1, 3, 5, 39 Abrimos ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué es aquí? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Abrimos esto por gusto? ¿Qué onda? Aquí hay un cofre Hay una puerta que se abre ¡No! ¡No! Me mandó un mensaje Aquí está la piqueta No tienes escapatoria, dice ¡Ahí viene! ¡No tengo dónde esconderme! ¿Y ahora? No, me comió ¿Se imagina? No, amigo Si viene para acá me comió, eh Si Momo entra aquí me comió, eh Va a entrar, chico No No tengo dónde esconderme, gente Momo está aquí Está aquí Esperemos que no revise Si revise aquí estoy muerto, eh Anoten ese número Anoten ese número Porque ese número nos va a servir Por si perdemos Si viene para acá estoy muerto Estoy muerto si viene para acá O sea, ya no hay excavatoria No me quiero ni asomar ¡Ay! Si no lo ves no existe Si no lo ves no existe Si no lo ves no existe No lo quiero ver Si no lo ves no existe Si no lo ves no existe Si no lo ves no existe Se fue Se fue ¡Prinche Momo! ¡Prinche Momo de mierda! Me va a jalar las patas dice uno ¡Momo me la tienes complicadita, eh! ¡Avanza para allá! ¡Prinche Momo de mierda! ¡Prinche Momo de mierda! ¡Vamos, vete! ¡Chu, chu, chu! ¡Ahí! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va! ¿Y ahora? ¡¿Qué pasó?! ¡Prinche Momo y viene! ¿Me vio? ¡Me vio! ¡Ah, que ahora está más rápido! ¡Ahora está súper rápido el Momo! ¡Me la juego! 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 ¡Corre! ¡Lo pasé! ¡No puede ser! ¡Lo pasé! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Lo pasé, amigo! ¡Qué microinfarto! ¡Wow! 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 ¡Chat! ¡Madre mía! ¡Pinche Momo de miércoles! ¡Pinche Momo de miércoles! ¡Me tenía! ¡Me tenía la vida hecho un yogur! ¡Por fin! ¡Oh, ya va! ¡Espera, déjeme tomar agüita! ¡Déjeme tomar agüita, chas! ¡Ya va! ¡Madre mía, brother! ¡No! ¡No! ¡Que Momo de miércoles! Puede ser, loco Lo que acaba de pasar No No puede ser Ven lo que acaba de pasar, chat No, el dat de section no lo vamos a pasar No puede ser, chat ¿Qué hacemos? No puede ser, gente ¿Qué hacemos? ¿Lo terminamos? ¿Qué hacemos, chat? ¿Lo iniciamos todo de nuevo? Ya tenemos el código, ya tenemos todo Debería ser más rápido, eh Ya sabemos dónde está todo ¿Lo hacemos de nuevo, sí o no? Todo lo que digan ustedes Lo que digan ustedes, chat ¿Qué decidan ustedes? Madre mía, brother Dicen que sí Llora Pues estoy a punto de llorar, eh Estoy a punto de llorar Todo esto es por ustedes, chat, ¿ok? Qué cagada, brother Nada más que ya sabemos dónde está todo ya Ya sabemos todo lo que hay que hacer Vamos a hacer un speed room Un speed room Hay que buscar el cable rojo, ¿verdad? El cable azul Vamos a hacer un speed room, gente Un speed room del juego Ahora falta la clave 1-3-9-9 Ok Un speed room del juego Todo es culpa de ustedes, chat No, mentira, mentira La culpa es mía por pendejo No hay de otra La culpa es mía por pendejo Ok Vamos rápido, vamos rápido No me importa Vamos, vamos, vamos Sí, sí Uy, qué miedo Vamos, uy Vamos lo más rápido posible, gente Vamos lo más rápido posible Vamos a hacer un Un speed room de esto Mira, ve Ahí están las baterías Ya casi, casi llego Si te pones a ver Si te pones a ver Me faltarían las baterías La siguiente parte Y listo Espero que no me coma, eh Por andar todo lo rápido así Mira dónde está todavía Sí, 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 sí Me ve, dice Me vas a ver los huevillos Vamos Me vas a ver los huevillos Uy Ahí viene Se quedó ya, se quedó ya Córrela Listo Súper rápido, eh Súper rápido Ey Ey Ey, que llegamos al punto Súper rápido Va, y nos falta pasar a esta parte Y ya está Qué bueno Esta es la más complicada Esta es la parte más complicadita El patepollo este Me mandaron un mensaje en el WhatsApp ¿Quién será, mi crush? ¿Quién será? Mi crush Madre mía, gente Eh, qué les parece el patepollo Voy a correr, voy a correr Oh my god Oh my god Ya la pasamos, la pasamos Voy a salir corriendo, gente Voy a salir corriendo, ¿ok? ¿Cómo era el código? ¿Cómo era el código? Espero que el código no cambie, ¿verdad? Nah, yo no creo que este código No, no cambio el código No cambio el código Es el mismo código, chat Es el mismo código ¿Ok? 6, 1 6, 1 3, 5 3, 9 Algo así no era Mira, mira el patepollo ahí, mira, ve Miren el patepollo ahí Ven que te voy a cocinar a la plancha Patepollo Voy a meter aquí Cuando él pase yo corro Así voy a hacer 6, 1 3, 5 3, 9 El momo era mi loca, dice 6, 1 3, 5 3, 9 Ajá, ese era el código 3, 9 Sí, 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 sí Ese era el código Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va Apenas salga No me vio ¿Dónde estaba el otro? Aquí, ¿no? Aquí estaba la otra cosa Ok, esto nada más para esto Tengo que esperar a que se vaya, gente De nuevo Ahí viene Tengo que esperar a que se vaya Tengo que esperar a que se vaya Poner el código 6, 1 3, 5 3, 9 Ok Acuérdense de ese código, cha Todo el mundo spameándolo ahí Momo está aquí Está aquí 6, 1 3, 5 3, 9 Acuérdense, acuérdense de ese código Acuérdense de ese código, eh Voy a salir Ahí está Voy a salir, voy a salir 6, 1 3, 5 3, 9 Perfecto Era esta caja No, no Esta de aquí Momo me dice que no tengo escape Atentos que ahora se vuelve medio loco Ahora se vuelve loco Y empieza a correr más rápido, ok Atentos al dato Ahora Momo corre rapidísimo Hay que estar pendiente aquí ahora Cuando entre para el cuarto de atrás Salgo yo Va a entrar para el cuarto de atrás Cuando entre salgo corriendo Y va Ábrete Che puerta Ahí está Lo pasé ¿Se imaginan que le dé a MyMenu de nuevo? Lo pasamos, gente Rápido ¿Vieron? ¿Vieron? Eh, eh, eh Me merezco un like Me merezco un like, eh Me merezco un like Lo pasé Vamos A huevo Ok, 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 ok Le voy a dar MyMenu ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí ahora? No me da que hay que correr de Momo otra vez Y ya bastante hemos corrido de Momo ya, eh Ay, papá Tiene toda la pinta que con códigos y cosas, eh Y para esconderse Aquí tiene pinta que va a salir Momo, eh Tiene pinta que va a salir Momo, chat Sí Aquí va a salir Momo, aquí al lugar ¿Y esta cuerda para qué? A ver ¿Qué es esto? Ok Código Anoten código 6, 6, 6, 6, 6, 9 ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos 6 son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un 9 5, 6 y un 9 Un código ahí que no sé para qué es ¿Cómo salió? Tú no vas a sobrevivir, dice Sí, claro No entiendo ¿Y dónde está el momillo? 5, 6 y un 9 Recuerden eso, eh Voy para arriba Para la puerta donde estaba el código Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y un 9 Listo ¿Y ahora? ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Una caja fuerte ¿Qué? Tiendo ni papa, eh Ah, miren Hay unas palancas Ok Hay como unas palancas Una especie de palancas Ok, 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 ok Ey, chat Todo el mundo dejando su like Vamos A ver ¿Y qué hago con estas palancas, eh? Ya, ya El código lo pusimos ya Ya no hace falta más código Creo yo ¿Habrá una palanca aquí adentro también? Ey, no puedo pasar ¿Por qué? Espérate Que capaz que hay Capalancas también Aquí adentro No No hay palancas Por acá ¿Y entonces? Momo ¿Dónde estás? Me da miedo Tiene pinta que me va a salir por ahí Y me va a brincar en la cara Y me va a hacer Tiene una pinta de que Momo me va a hacer Pero no ha salido, eh Ahí está la otra palanca Ah, mira, otra palanca Ey ¿Qué es eso, amigo? No Si caes ahí te mueres, eh Hay unos pinchos Falta una palanca más Creo A ver Mírala aquí La encontremos Oh, falta otra más ¿Pero cuántas palancas son? A ver Seguíamos buscando por acá A veces hay más palancas Pero yo creo que ya, ¿no? Hola Yo creo que ya no hay más palancas, chicos A ver Voy a intentar abrir la caja fuerte ahora No No se abre Tiene que haber otra palanca aquí arriba, eh Tiene que haber otra palanca Aquí Oh Esto es una puerta secreta Me la juego, eh Esto es algo secreto aquí Seguro ¿Qué es esto aquí? Le estoy dando Pero no hace nada, eh ¿Qué? Me dice como para agarrar Pero le doy Y no hace nada ¿Será que hay que activar algún libro aquí o algo? No hay ninguna palanca No hay nada Está raro esto aquí, eh Está rarito, chicos Está rarito Bienvenidos, bienvenidos A ver si llegamos a los 2.000 likes, gente No veo Más nada, gente O sea, por aquí literal Hasta ahora Menos mal que Por lo menos Por lo menos Momo No me ha salido más Y eso es bueno O malo Tiene pinta de cuando salga Nos va a reventar, eh Por lo menos Momo Ahora, ¿por qué está esto para esconderse aquí? La pregunta es esa ¿Por qué está esto para esconderse aquí? Por algo es, eh Por algo es De gratis no va a estar ¿Será que tengo que bajar? Ahora mismo estoy pegado, eh No sé qué hacer Esta puerta no se abre Abajo tiene que estar la solución Por acá Momo está aquí Aquí no hay nada Aquí hay un escondite Aquí hay algo en la mesa Ah, este es el código Este es el código que ya vimos, ya Que ya sabemos cuál es ¡Ey! Yo sé Recién por esos pesos mexicanos Trece pesitos mexicanos ¡Ey! Mi primer superchat, eh Muchísimas gracias Yo sé Muchas, muchas gracias, yo sé De corazón A ver Ese es mi primer superchat Pero no veo nada Y si me avanzo por aquí Me voy a reventar Aquí no hay nada ¿Dónde estará? Momo parece un pollo frito Es que literal Momo es un pollo frito, eh No parece Es un pollo frito Mira, hay una puerta aquí Ah, pero no se puede abrir Nos falta una palanca Chat, creo Pero ¿Dónde estará? Esa es la pregunta Pero nos falta una palanca, eh Nos falta una palanquilla ¿Y dónde estará? En el próximo directo Podría jugar Sonic.exe Uf, ese da miedo, eh ¿Ustedes quieren que juegue cada juego? Me van a funar de YouTube Por jugar los juegos de ustedes, eh El Sonic.exe El otro Miren los jueguitos que quieren que juegue Sonic.exe Madre mía Chicos, no sé qué más hacer O sea, que hay que buscar un tutorial aquí o algo Tiene que ser Si no es en esta habitación Es en la otra Pero no sé qué hacer Esto no se abre Está como bloqueado La caja fuerte aquí también ¿Sí ven? No se abre Dice El que me eleja ¿Qué? El que me saluda Me llamo Dylan, Dylan Lánzate abajo, dice Ah, por acá No, no me puedo lanzar Oh, sí Oh, mira, sí ¿Y esto para qué es? Como una Como una cuerda No sé, chicos Falta una Pero no sé dónde está, eh Falta hacer algo Falta hacer algo Pero no sé qué Que sea Dice En el cuarto hay un botón En el suelo Oh En el cuarto hay un botón En el suelo A ver ¿En cuál cuarto? ¿Arriba o abajo? ¿En arriba o abajo? Botón en el suelo ¿Pero arriba o abajo, chicos? En el cuarto ¿Cuál cuarto será? Que se refiere él ¿Será este de aquí abajo? Por falanza, te dice Ya me lancé ya Y no pasó nada ¿Será aquí? Hay un botón aquí, tú dices Está fácil la cosa A ver, a ver, a ver Qué susto Pensé que lo había hecho Es que no veo Falta un interruptor más Pero no sé dónde está Estamos buscando el interruptor Que falta Dice Yo sé Muchísimas gracias por suscribirte Mi pana El pana yo sé Se suscribió Bienvenido a los Lucky Boy, brother Bienvenido Tengo que activar las alertas Y eso, eh Tengo que activar el tema De las alertas Y eso Yo sé Muchas gracias por suscribirte Bienvenido Eh, me saluda Me llamo Elliot Elliot, ¿qué pasa? Oye, ayúdenme, chicos ¿Dónde está el siguiente interruptor? Dice ¿Está? ¿Dónde? ¿What? A ver, a ver Buscando tutoriales Todo el mundo buscando tutoriales O me pongo yo a buscar un tutorial Porque ya No sé qué más revisar Voy a revisar el cuarto de arriba Que dicen que hay un botón arriba A ver si es verdad Dice En el piso hay un botón Me dice uno Pero No veo ningún botón Dice Está arriba Dice Ok, ok, ok Aquí hay algo Pero no sé qué cosa es No me deja activarlo, ¿eh? Y aquí no hay nada ¿Será en el otro cuarto? Ah, en donde puse el código Aquí Ok, ok, ok Ok No veo nada aquí, chicos Y donde ese botón ¿Qué dicen ustedes? Dicen que en el piso Hay un botón Pero yo no lo veo En el cuarto En el cuarto que puse el código Se puso complicado el jueguito, ¿eh? Jugará el hombre en la ventana 2 Ya le he jugado varias Pero podríamos jugarlo otra vez A ver No veo nada, ¿eh? Te lo digo No veo ningún botón aquí En el suelo Un botón en el suelo Nah, nah, nah Me están trolleando, ¿eh? Está en el agujero ¿Cuál agujero? ¿No será el agujero Donde tengo que tirarme? Agujero El único agujero que veo A ver, aquí no hay agujero El único agujero es este Mire, ¿ve? El único agujero es aquí ¿Aquí tengo que tirarme para ahí? Yo siento que si me tiro para ahí Me voy a morir, ¿eh? Me suscribí Ey, Vilma ¿Cómo estás? No La caja fuerte Hay un código, dice A tu izquierda, dice Aquí no, ¿verdad? Si me tiro aquí Me voy a afunar No, ahí no es Ahí no es ¿Es ahí? Lánzate La caja fuerte está él Dice que en la caja fuerte está Momo O sea, quien está en la caja fuerte es Momo ¿En serio? Pero tenemos que abrirla Pero no sé dónde es A mí ya no sé qué más hacer Voy a tener que buscar un tutorial Para ver qué hay que hacer En el otro cuarto Tiene que ser en este cuarto Pero no No se me abre Mira, ¿ve? Dice que hay como un botón aquí Y no se abre ¿Será que se buggeó? ¿Será que se buggeó el juego? Nada, me rindo Vamos a buscar un tutorial Y se los pongo Para que ustedes también lo vean Para ver cómo se pasa Porque es que No sé Esperen un momentico Tutorial A ver Vamos a ver Búscalo, sí En una silla dice Sí, pero aquí está la silla Se supone que aquí está la silla Mira, ¿ve? Y se supone que aquí Como que alumbra algo, ¿ve? Yo me le acerco y no hace nada Como que está bloqueado Dice que en una silla Nada, nada, nada Eso está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil Hay que buscar tutorial A ver Momo Momo is here Espérate Momo is here ¿Cómo pasarlo? A ver Se supone Aquí estoy viendo un tipo Que lo está pasando A ver Va por la parte donde yo estoy Ajá Tiene pinta que esto va con llave O algo, ¿eh? Mira, ve Él está haciendo lo mismo que yo Igual es que está aquí la llave No sé Es que veis Aquí pasa lo mismo No puedo abrir Está haciendo lo mismo que yo Mira, ve Está toqueteando el cuadro de arriba Entonces Se va para el otro lado Se va para el cuadro El otro lado No me joda que es en el cuadro ese A ver ¿Qué está haciendo? En cuadros Nada Aquí nada ¿Ve? Y lo mismo que estoy haciendo yo La estantería está nada Tampoco ¿La estantería tampoco? Y si salto por aquí No puedo saltar ¿Y entonces? Amigo Mira lo que tenemos aquí Maquinón Ala, amigo Miren esto, chicos Miren esto Aquí Hay una palanca Gente Soy tonto Aquí hay una palanca Brother Hay una palanca Chico Y con esta palanca Me imagino que es para abrir esto ¿No? Miren Nah, pues ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Es Momo! ¿Y ahora qué onda? ¿Me va a comer? ¡Vomo! ¡Vomo, tranquilito! Papá Y no tengo miedo a usarla, ¿eh? Menuda mierda de arma Tengo un arma Que no tiene bala ¿Cómo me van a dar un arma sin bala? ¿Cómo me van a... Sí, todo muy bien Pero no tiene bala Pero qué pendeja No me dejaba correr Me movía y no podía No, no, amigo No puede ser Otra vez No A ver, chat Vamos a hacerlo Ya igual ya sé cómo es ya Ya sé dónde están todas las de eso Madre mía No puede ser, gente No, no, no Que no puede ser Sí, 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 sí Me vas a matar Uy, qué miedo, Momo Uy, Momo, qué miedo Estoy temblando Ya sé, Momo No puede ser Me dan una pistola sin bala No puede ser Amigo Una pistola que no tiene bala Buenardo Es la cosa más buena del mundo ¿Dónde estaba la otra? Aquí había una palanca, ¿no? Pero dice, aquí arriba Hay una palanca Voy a la bajella Amigo, ¿cómo me van a dar Una pistola sin bala? A menos te llevaron Desde el inicio Al menos Es verdad Oye, es verdad que sí No me había fijado en eso, ¿eh? Buena observación A ver Tengo la pistola Espero que tenga bala Y ahora No tengo bala Otra vez sin bala No puedo correr ¿Qué hay que hacer En este pindito juego, loco? No entiendo No entiendo No entiendo Yo no entender No entender ¿Qué hay ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por favor Díganmelo Me iba a comer, Momo Las balas están en el lado Déjame ver Déjame ver qué hizo este muchacho Le pasó lo mismo que a mí Mira, a ver Lo mató Momo Ah, pero Ahora A ver, cayó Hace un risal Él cayó de arriba Vale, ahora hay que esperar A que caiga ahí Entiendo, ¿no? ¿Y cómo le dieron bala? Pregunta ¿Dónde están las balas? O sea, él hizo lo mismo que yo Ah, tengo que agarrar primero las balas Y luego el arma Ya, 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 ya Ya a entender Ya a entender ¿Y dónde están las balas? Sí, sí, sí Me vas a matar Uy, qué miedo, Momo ¿Y dónde están las balas? Ok, primero busca las balas Antes de agarrar las armas Ok, pero ¿dónde están las balas? Buena pregunta, ¿eh? ¿Dónde están las benditas balas? Eso es lo que yo quisiera saber Bueno, el código Un, dos, tres Cuatro, nueve No Un, dos, tres, cuatro, cinco, nueve En la caja fuerte O sea, que primero tengo que abrir la caja fuerte No No No, primero no hay que abrir la caja fuerte O sí, chat O sea, que las balas están por acá En el piso tirada No sé Yo le dije primero Dice, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Voy a agarrar la palanca Que está aquí Ok, tengo la palanca Perfecto No voy a agarrar las balas Ah, que todavía para abrir eso Ah Las palancas son para abrir eso ¿Vieron? Voy a abrir A ver, ¿qué pasa si voy con la caja fuerte con la palanca? A ver Oh Ahora sí tenemos bala, papá Ahora sí tenemos bala Huevo Ahora sí tenemos bala Que venga Que se vienen los chingadazos ¿Y dónde está? ¿Ya bajamos todas las palancas? ¿O nos falta alguna? Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí hay que buscar Hay que buscar Viene el final, chicos Se viene el final, eh Te lo dije, bro Es verdad, bro No me ignores No, no te ignoro, chicos No ignoro No, no los ignoro No sean malos No, no te ignoro Simplemente jugando A ver Ahora sí Se viene el final, eh Se viene el final Final épico Tengo miedo Tengo miedo ¿Le doy sí o no? Se viene el momo Ahora sí tengo balas pa' ti, momo Se viene Viene Toma Lo maté ¿Y ahora? ¿Qué onda? Toma bala, momo Tengo una llave aquí Lo reventé a balazo, papá Y ya Me voy ¿Así? ¿Así de fácil? ¡No! ¡No estaba muerto! Pero Te odio, momo Te odio ¿Pero qué pasó? No, amigo Me dicen que la cuerda Era la jaula O sea que tengo que dispararle A la jaula Para poder reventarlo Ok, ok, ok Vamos a hacerlo todo de nuevo Chat Amigo Madre mía Ok Ok, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Chat Ya entendí Perfecto Aprendí la lección Hacerle caso a mis seguidores Que saben más que yo Lección aprescindida Skinner Vamos a ver el código 1, 2, 3, 4, 5, 9 Tengo que venir para acá A agarrar las balas Con la palanca Ok Bala Está aquí Se viene Ahora sí se viene No le quité Una vida Amorcito Si es que tengo mucho miedo Todo lo tiene miedo ¿Qué? Digo Odio mi vida A ver, Tiago Voy para acá ¿Ya puedo abrir esta puerta? Todavía ¿Cuál me falta? ¿Lo de abajo será? Aquí abajo hay una palanca, ¿no? Sí, mírala aquí Esta es la palanca que me faltaba Ok Ya, ya, ya Sé lo que hay que hacer ya Ya la vamos a pasar ya Ahora sí viene el final De verdad, verdadero, verdaderita Se viene, chat Ok Momo Esta vez Vas a caer Ahora sí Mira, mira, mira Estoy loco y tengo un arma y no tengo miedo de usarla Ven, 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 imbécil Ven para acá Que te voy a reventar Ya sé que tienes que caer en la jaula Ven, ven, acércate Acércate, pequeño Acércate más ¡Ahí! ¡No, no se pone! ¡No! ¿Pero qué hay que hacer? Pero le di a la cuerda Le di a la cuerda Pero Chico No, me va a comer ¡Le di a la cuerda! O hay que dispararle a la jaula como tal No, amigo Me va a matar otra vez No Estoy odiando a Momo, ¿eh? Con toda mi fuerza, chicos No en el nudo ¿Hay que dispararle en dónde? ¿Dónde hay que disparar? ¿Qué es este? ¿Qué juego más malo, loco? ¿Pero qué? No es posible que un juego tan malo me haga sufrir tanto, ¿eh? No puede ser esto normal No puede ser normal, ¿eh? Está tan malo que es divertido Vaya, vamos a decirlo así Madre mía, brother ¡Dios! ¡Qué complicado! ¡Dios! Dice ¡Maldición! Dice ¿No tienes cuenta? Tiene que ser cuando esté debajo de la jaula Pero aquí hay que dispararle Déjame ver un video aquí que tengo aquí A ver a dónde dispara él Ah, sí, puedo Ahora no hay música ¿Por qué? Él le va a disparar al nudo Vamos Estoy viendo dónde le dispara Vamos Ahora ¿Ve? Él le dispara al nudo Él le dispara al nudo Hay que disparar al nudo Al nudo Él le disparó al nudo ahorita Un segundo por aquí Que dispara a la jaula Le voy a disparar a la jaula también Voy a hacerle caso A ver ¿Le disparo a la jaula primero? ¿O le puedo disparar al nudo? Que fue donde el muchacho Le disparó al nudo Y le funcionó ¿Ok? A ver Todavía falta Y luego que aquí ¿Ve? Nada Esto es una reverenda ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasa con este juego? ¿Pero qué pasa con este juego? ¡Pero no puede ser! Esa boca dice ¿Qué es esto? ¿Pero por qué? Le estoy disparando aquí Le estoy disparando aquí Literal No entiendo chat ¿Será que hay que dispararle justo Cuando esté debajo Justo así? ¿Pero es que lo estoy haciendo? Voy a disparar por donde yo vi en el video Voy a disparar Donde yo vi en el video ¿Ok chat? Donde yo vi en el video Que disparó el muchacho Apenas baja de la escalera Dice uno por ahí Ok Apenas baja de la escalera Ah Tienes razón Porque mira Apenas ella baja de la escalera Está por aquí O sea Tienes razón el brother Apenas baja de la escalera Hay que meterle Que darle caña al asunto Ok Vamos a darle Vamos a darle A ver Esta puerta ya está abierta ¿No? Sí Quedamos por acá Me ha pasado de todo Con este juego Brother De todo O sea literal Me ha pasado de todo Chat ¿Sí o no? Que no le disparo Donde es Que si no sé qué más Es que hay que tener Un timing perfecto En este juego También Se viene el momillo Vamos a ver Debe disparar varias veces Al nudo Ok Vamos a intentarlo A ver A ver chicos Estoy en el nudo Cuando baje la escalera Que toque el primer escalón Lo voy a disparar Ok Eso es lo que pienso hacer Ahí Ahora sí Caíste esa bandija Tómala Ahora sí Era cuando bajaba la escalera Y ahora qué onda Momo Chicos Qué hacemos con él Lo dejo A ustedes Lo mata Momo vive O muere Todo queda en sus manos Chat La vida de Momo Está en sus manos Ahora mismo Chat Qué hacemos con Momo Momo vive O muerte a Momo Ustedes dicen Qué hacemos con él Lo que ustedes digan Pollo fijo Dice Sacrificio Lo sacrificamos Sí o no Momo Discúlpame pero El público lo pidió Pero así lo maté Lo enjaulé Pero qué es esto Pero qué es esto Pero qué es esto Adiós mi vida Pero que es esto brother Pero ese momo es inmortal amigo No, o sea que no hay que reventarlo Hay que dejarlo ahí no O sea no hay que matarlo yo creo Hay que dejarlo vivo encerrado Tiene que ser Porque como mas va a ser brother Es inmortal el momo o que 1, 2, 3, 4, 5 El momo inmortal le vamos a decir ahora Pero es que no puede ser chicos Esto nada me pasa a mi Y al pato luca gente Esto nada me pasa a mi y al pato luca Es mentira Yo creo que el momo usa hacks De verdad Ok No lo voy a reventar Vamos a dejarlo vivir No lo voy a reventar Vamos a dejar a momo vivir Ok gente Voy a dejar a momo vivir Que viva Que viva Momo vive Vas a ser libre momo Tranquilo Tengo apuntadito nada Para darle un solo tirito en la cabeza Miren que feo esta momo Dios mio Unas patas de pollo Ok Murio Le cae la caja encima Bien Lo voy a dejar ahi eh En el cuarto Me dice uno Pero en el cuarto de las escaleras Hay un arma Que le va a prender fuego En serio En serio En el cuarto de las escaleras Hay un arma Que le va a prender fuego Nah no creo Será que momo se muere con fuego Un shot Puede ser eh Pero no creo que haya un cuarto aquí Con Ya Esos son los cuartos que hay Ahora sale de la i Y me revienta Ya 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 Yo creo que hay que irse ya En serio Ese fue el final Nah nah En serio se fue el final Ese fue el pende ¿Pero qué es esto? Pero Nah nah No amigo Momo Te odio Pero por haber hecho El peor juego de la historia Pero es tan malo Que es tan bueno O sea Es tan malo el juego Que es bueno No sé Que mal Chico Que mal Ok gente Vamos a probar otro juego Que tengo aquí Que es un juego de saltos Que he visto que todo el mundo Lo está jugando en internet Es un jueguito de un niñito Que brinca Que brinca como por el espacio No sé O sea que brinca Y va brincando obstáculos Y está muy relajante Se llama Only Up Only Up Se llama el juego ¿Saben cuál es? Only Up Se llama el juego Pero todo el mundo tiene que dejar su like Aquí está Aquí está Aquí lo tengo ya abierto Vamos a ponerlo aquí Juegos Only Up Ahí está Este Que dice Only Up Tiene todo Tengo todo En épico ¿Eh? Wow Computadora chetada ¿Eh chicos? Ok Chicuelo Para los que no saben Este juego se llama Only Up Ok Ahora sí Este juego se llama Only Up Y es un juego Como de brincar No sé Es raro He visto que todo el mundo Lo está jugando en TikTok En Instagram Y en todos lados Así que vamos a ver Que tal va el jueguito Ok Jugar Vamos a jugarlo A ver Dispáralo al ojo Dice uno Yo estaba jugando El juego de Momo Dice uno Mira, mira, mira Mira O sea que hay que hacer aquí Only Up Solo para arriba Si el juego se llama Star Dice Empieza aquí No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Bincar? Es todo Y esta cama tiene pinta De que va para arriba ¿Eh? No sé por qué Pero ¡Hola! Sí, sí, sí Las camas te hacen rebotar Oh Ya vamos a ver No entiendo Hay que subir, ¿no? Hay que ir subiendo Ok Ok O sea Amigo Pero mira para allá arriba Lo que hay ¿Y cómo uno llega hasta allá arriba? Bueno, bueno, bueno A ver ¿Y qué va este juego? Que lo quería probar De hace días ¿Eh? Bueno, vamos La jornada de 10.000 pasos No Está difícil, ¿eh? Ay, papá Este jueguito Está difícil, hongo, ¿eh? Ya lo veo venir, ya No No, amigo Este dijo ¿Qué hace un niño jugando aquí? ¿Qué dice? ¿Qué? Ok, parece que hay que subir Nada más Es lo único que hay que hacer Es un juego de 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 escalar ¿Eso es todo lo que hay que hacer? Momo es muy feo Dice, sí, sí, sí Momo está feísimo Momo está Horrible Todo lo que hay que hacer Es escalar nada más A ver Ah, sí, mira Vamos a seguir escalando A ver Mira, si subo por acá Y brinco aquí Me morí Bueno, y ahora ¿Por dónde? Oye Esa luz me molesta Un poco, ¿eh? ¿Será por acá? No Mira por acá Había que dar como la vueltita Bien Ala, que también puede correr, ¿eh? Dice No, mira en los comentarios Si miro en los comentarios, Giovanni Si los miro ¿Cómo están? ¿Y esa música? Esa música es del juego Ahora Me están metiendo el copy Bien bueno, ¿eh? Voy a quitar la música, gente No jodas Me van a meter el copy Pero del bueno, ¿eh? O dejo la música No sé Vamos a dejarla, ¿no? No creo que tenga copy, ¿eh? No creo que tenga copy Si tiene copy estamos jodidos, ¿eh? Saludos a Anderson Saludos a Dios Ya voy Saludos a Elmer Dame un saludo, Mateo Saludos Yo creo que por aquí Puedo ir más rápido, miren Si me meto aquí Me trepo aquí Y hago así No Por aquí no sube él Bueno, creo que es por acá, ¿eh? ¡No! Me caí Ay, por tu madre No entiendo esa musiquita ¿De qué va la música esa? Ah, es por acá Es por acá Es por acá Vamos bien Tiene copia La música Tiene copy ¿Tú crees que tenga copy a la música? ¿Creen, chicos, que tenga copy? Yo creo que no, ¿eh? No debe tener copy Es que ahorita los juegos Hacerlos con copyright Eso es tonto Hacer un juego que tenga copyright Dale un tiro a la cuerda Estos están hablando del momo Si estamos por otro juego ya Le llamamos Tamabluipa Oye, ¿me podrías saludar? Soy tu fan Saludo, pingüin ¿Cómo te va? Madre mía Es muy difícil Hacer una decisión Cuando no sabes ¿Dónde va a ir? Madre mía Miren esto Miren hasta arriba Hasta donde llega Ok, a ver, a ver Si brinco por esta tubería Nada, amigo Aquí tiene una pinta Que me voy a caer Nada Me voy a caer Ah, mira Ya sé, ya sé Ya sé lo que voy a hacer ¡Uy! Uy, esto está Nada, esto está muy complicado Está muy complicado A este camino Voy por otro camino A ver O sea, si me caigo Tengo que empezar de cero Chicos, una pregunta ¿Quién ha jugado a este juego? Si me caigo Tengo que empezar de cero Ah, mira Como una cámara lenta Miren Tengo cámara lenta Chat Oh, eso está bueno, eh No sé, dice O sea, a ver Si me caigo por acá Creo que sí Este juego lo está jugando Muchos streamers, eh Lo está jugando mucha gente Ahorita en vivo Lo estaba viendo Gente con bastante gente Viéndolo, eh Yo dije Bueno, vamos a traerlo A mi comunidad A ver Me la voy a jugar, gente Voy a brincar para ahí Vamos ¿Y ahora para dónde? Uf ¿Ahora para dónde? Me he metido Un tremendo lío aquí No No tenía que haber hecho esto Voy a brincar para allá Brinco para allá Chicos, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Brinco para ese lugar? Si me salió a este Doy like Anderson, dímelo Brinco para allá ¿Creen que llegue? Sí Dicen que sí Ok La cámara lenta No, no, no Me caigo Me caigo Llegué, llegué, llegué Llegué ¿Y ahora? ¿Para dónde? Todo muy bonito ¿Y ahora para dónde? O sea, si brinco por acá En el sol no me deja ver nada Tendría que brincar para allá ¿No? Tendría que brincar para allá O bueno Ya sé lo que voy a hacer Voy a venir por este tubo de aquí ¡No! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡Qué susto! Me caí Uf Este niño me está teniendo Unos tensiones ¡No! Se cayó ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Cámara lenta! ¡Cámara lenta! ¡Ahí está! ¡Oh! Bueno, es mal que tengo la cámara lenta Sin la cámara lenta esta Yo creo que estuviéramos más muertos Está bueno el jueguito Entretiene Porque como que tienes que hacer ¿Y ahora? No llega Llegó ¡Uf! Perfecto Estamos aquí ¡Oye! ¡Qué tensión, eh! ¡San! Saluda Arroz Saludo también Yo no haría eso Dice uno por ahí ¡No! Mira, mira, eh Ya subimos ya Ya subimos aquí Y subimos acá Listo ¿Y ahora para dónde? ¡Madre mía! Pero hay que seguir subiendo O sea, uno gana el juego Cuando sube todo Me imagino, ¿no? Mira, ya estamos altísimos, eh O sea, uno gana el juego Cuando... ¡Uy! Me caí Me caí ¡No! ¡Pinche niño huérfano! ¡No! ¡No! Hasta aquí llegó el bien ¡No! Juega este juego, decía Juega este juego, decía Juega el juego, decía Te va a gustar, decía Es buenísimo, decía Es re fácil, decía Ese juego lo puedes jugar en celular No sé Pero qué jueguito más, hijo de su máquina Y si brinco en una... Prense, prensa Si brinco en un colchón ¿Me pondrá como para el mismo punto donde estaba? ¿O no? A ver O sea, tiene lógica No, los colchones no te hacen nada Yo pensé que el colchón subía más Pero este colchón no tiene nada Este colchón es una basura Yo pensé que si brincaba por el colchón Brincaba más alto, pero no No lo hace Qué les puedo decir, gente Qué les puedo decir Ay, chicuelos Vamos a tener que agarrar un día entero Para jugar este juego y pasárnoslo, eh Está bueno, no está malo, eh El juego O sea, es un juego diferente Como para pasar un día entero ahí jugando el jueguito este O sea, es el típico juego donde te echarías todo el día para pasártelo El típico juego de eso Like si quieres a el B, dice Dice si café Café Japón tres veces Pero rápido me suscribo, dice Café Japón, café Japón, café Japón No entiendo qué quiere decir eso, pero Dice que se iba a suscribir si decía eso tres veces rápido Así que esperemos que cumpla, eh A ver si verdad va a cumplir Hola, saludos y bienvenidos Espera un momentico, ya va Vamos a ver si puedo Si logro, si me caigo otra vez Ya valimos queso, eh Ahora la gente está bien así Nada, Chicuelos, este juego está muy difícil, eh Está muy difícil Está difícil, hongo, eh Chicuelos Gente linda Hasta aquí el directo del día de hoy Hice un directo por acá por mi canal principal Espero que les haya gustado Los quiero muchísimo Muchísimo Recuerden que todos los directos los hago en mi canal de videojuegos Es donde lo hago exactamente Donde hago, juego todos los días Juegos de videojuegos Es en mi canal principal de videojuegos, ok Por este voy a estar haciendo otras cositas Por aquí, por acá, pero hoy me apetijo Hacerlo por aquí Los quiero muchísimo, chicos Se me cuidan Y nos vemos en otro directico Bye